La Seis Nenas La radio en la mano y el mundo descalzo no puede reír Huyéndole al viento en cada momento corriendo hacia el fin La Seis Nenas Comenzamos en este viernes 21 de agosto El día más lindo de la semana Quizás una semana corta para muchos de los trabajadores Porque tuvimos un lunes feriado Pero nosotros estuvimos los cinco días de la semana Y estamos hoy viernes aquí para traerles La información destacada de la zona oeste Específicamente del partido de Moreno Nos vamos a presentar antes que nada Con las vías de comunicación Aquellas que ustedes utilizan para entrar En contacto con nosotros Como el 0237 462 0583 Que es el teléfono Del estudio Además el móvil 01115 5055 6911 Y el mismo número lo pueden usar Para enviar mensajes de Whatsapp Por otra parte en Facebook Moreno Noticias Primera Edición El Twitter de nuestro productor Arroba Solorzano Rodri Y el canal de YouTube Rodrigo Daniel Solorzano El equipo móvil de Moreno Noticias Primera Edición Compuesto por Rodrigo Solorzano Víctor Parada y Karina Cereijo Está trabajando una mañana muy agitada Está en camino aquí a los estudios Porque hoy tendremos cine De la mano de Víctor Parada Las recomendaciones para sábado y domingo Nosotros ahora hablamos del clima Porque tenemos una jornada realmente muy linda Después de muchas nubes Actualizamos los datos en la zona oeste Mayormente despejado El cielo, el sol ahí Protagonista de esta jornada 16 grados de temperatura 16 de sensación térmica La máxima para hoy 19 grados está pronosticada Veremos si llegamos Y hasta quizás llegamos a unos 20 grados Muy linda la jornada de hoy Para este 21 de agosto Tenemos los títulos destacados en este día Reclamo municipal Los trabajadores se manifestaron Frente al municipio Foro Infancia Arrobada Se realizó en el Instituto Don Francisco de Merlo Allí tenemos algunos de los títulos Que iremos desarrollando en los próximos minutos Y vamos a comenzar con uno de ellos Que tiene que ver con información Que ya adelantábamos en la jornada de ayer Porque hay mucho malestar en el municipio de Moreno Debido a la quita de los operativos Y de las horas extras para los trabajadores municipales Y hay rumores Por el momento son solo rumores de despidos Todo esto genera una situación bastante tensa Entre la cúpula municipal y los trabajadores Y es por eso que hoy bien temprano decidieron manifestarse En medio de esta marcha que estaban realizando También llegó el intendente para cumplir con su jornada diaria Escuchamos ahora al secretario del sindicato de trabajadores municipales de Moreno Hablamos de Marcelo Cosme Nosotros en el primer momento con esta gestión de María Nové La primera reunión que hemos tenido Se lo hemos dejado bien en claro Que nosotros no somos contra ni un secuente de nadie Simplemente lo digo esto porque lo dije siempre Venimos a discutir la realidad del trabajador municipal Y es cierto que en este último tiempo Hemos logrado algunos avances Pero no ha faltado mucho Pero me parece que con esta medida Que ha tomado ahora Digamos, es retroceder Y no es de peronista Yo lo dije en un medio En un colega tuyo Y lo vuelvo a reiterar Porque sacarle, recortarle El operativo Las horas extras El sueldo a los compañeros Porque ya es un derecho adquirido el operativo No es de peronista No es de buena persona Y no es de un buen trabajador De un buen nacido Y lo que nosotros venimos a reclamar acá Es solamente lo que nos corresponde Como trabajadores No debemos a nuestro pueblo Somos orgullosos de ser trabajadores municipales Como verás vos, acá son todos municipales Y por sobre todas las cosas somos de Moreno Acá no hay nadie que no sea de otro lugar Somos todos de Moreno y trabajadores municipales Y nos brindamos a la comunidad Simplemente venimos a discutir esto que se nos sacó Para poder seguir trabajando para el pueblo Así que queremos que esto lo sepan todo Es cierto que en algunos sectores Se le ha recortado Uno más menos, otros no Pero la verdad es que es una locura Para todo tiene que ser igual Para poder seguir trabajando La única manera de salir adelante en el distrito Es trabajando Y acá estamos los trabajadores reclamando ¿Pensas que va a haber una respuesta por parte de WES Que hoy justamente pasó frente a ustedes? Y yo mirá, yo creo que cualquier persona ocurrente Tiene que dar una respuesta Vuelvo a repetir Acá no hay un problema Yo lo decía hoy eufóricamente La verdad que es la JP El peronismo, los radicales, la campra La verdad, yo lo dije en un momento caliente Con perdón la palabra, me chupan huevos No es un tema de partidismo Acá es un tema de los trabajadores Yo creo que si el general Perón se llega a levantar Le mete tres cachetazos a todos los muchachos Porque no se puede meter la mano a los compañeros Ya veníamos a ver Nosotros a través de la lucha De nuestra federación A la cual comanda Rubén García A la FECIMUBO Moreno ha sido partícipe De miles de marchas Para delogar la 11.757 Acá parece que algunos muchachos Todavía no se dieron cuenta Nosotros estamos esperando El convenio colectivo de trabajo La paritaria Y con esto retroceremos Nosotros no tenemos la culpa De estas elecciones Los trabajadores han dado todo Siempre Con pocas herramientas Con poca ropa Con poca cultura de trabajo Con poca formación Pero sin embargo Le hemos puesto siempre el corazón Y el cuerpo a todos Entonces nos parece injusto Y la verdad que duele Duele muchísimo Que se esté haciendo con esto Con los compañeros Y en muchos compañeros En muchos sectores Bajan chicanamente Bajan chicanas Para que los compañeros No se puedan manifestar Ahora van a salir Con alguna pegatina seguro Ensuciando mi imagen O hablando pavada La verdad que no me interesa Yo lo único que pretendo Es que a los compañeros Se les devuelva Lo que ellos lograron A través de la lucha De este sindicato Conjuntamente con ellos La verdad después Nada más importa No importa otra cosa El intendente Llegó justo en el momento Que se estaban manifestando ¿Les dijo algo? ¿Saludó? Aunque sea Él ya lo sabía Nosotros venimos Conversando por teléfono Él está en desacuerdo Yo le digo Yo estoy en desacuerdo De que vos le saques Los operativos A los compañeros Los compañeros No pueden pagar Esta locura Entonces bueno Y en esta disutiva Tiene que entender Garantizar a través De los secretarios Que tienen cada área Que la verdad Que algunos secretarios Muchachos Dejan mucho que desear Es una realidad Entonces él tiene Que bajar esa directiva Y garantizar Que los trabajadores Puedan cobrar Como lo veníamos haciendo Anteriormente A las elecciones Todo esto es una locura No se entiende Por qué Pero la verdad Lo que queremos Es eso Si no quieren Si nosotros Algunos otros compañeros A los compañeros A mí no me importa Si nos quieren atender o no Lo que nosotros necesitamos Es que se baje Como tienen que ser Los operativos Que no se esté Chicaneando a nadie Que van a echar 1500 1400 200 Ni uno ¿Se entiende? Todos los compañeros Que trabajan Como cualquier hijo vecino Que vienen a la mañana Fichan Y se van a sus hogares No se los puede tocar ¿Cómo sigue esto? Y nosotros Vamos ahora a manifestarnos Como bien dijimos En la carta Que publicamos Hasta tener una respuesta Seguramente Vamos a estar al mediodía Vamos a manifestarnos Porque nosotros Quiero que quede bien claro esto Somos municipales Estamos orgullosos De brindarnos a la comunidad Somos de Moreno No somos ninguno matones Somos padres de familia Y queremos Por eso no vamos a romper nada Ni mucho menos Lo que queremos Que se nos devuelva Nos vamos a manifestar Hasta el mediodía Y vamos a ver Si podemos llegar A alguna respuesta Y si no El lunes Volveremos a estar Compañeros Veamos en imágenes Cómo llegaba El intendente Mariano Hues Mientras se realizaba La protesta Una información Que tuvo muchas repercusiones En las redes sociales Ustedes pueden ingresar A Moreno Noticias Primera edición En Facebook Allí están Incluso Los videos De algunos De los que estaban allí Filmados por sus celulares También del ingreso De Mariano Hues Mientras Estaba llevándose a cabo La manifestación Cambiamos de tema Y pasamos A las farmacias De turno En la jornada de hoy Grupo B Para Moreno Para Paso del Rey Tengan en cuenta Que el turno Comenzó a las 8 de la mañana De hoy Y finaliza A la misma hora De mañana sábado Empezamos por la farmacia De Moreno Romo Ubicada en Libertador Y Libertad También está de turno Farmacia Morales En De La Vega Al 463 En Madre Selva En Madre Selva Tenemos farmacia Escalela En ruta 23 Al 6848 Y en Francisco Álvarez Farmacia Sued En Managua 1568 En Paso del Rey Dos farmacias De turno Raffo Nieco 869 En Villa Zapiola Y Sebastiani Ubicada en calle Salvador María del Carril Al 1931 Vamos a realizar La primera pausa En Moreno Noticias Mientras esperamos A nuestros compañeros Que vienen Para completar Esta edición Enseguida Continuamos Con la información Destacada La primera pausa La primera pausa Guardián del Confort Te ofrece Toda la tecnología Confort Y calidad Para tu hogar Descubrí Su nuevo sector Tecno Pagos En 12, 18 24 cuotas Con todas las tarjetas De crédito También Créditos A sola firma Entrega A domicilio Sin cargo Guardián del Confort 47 años En Moreno Siempre Brindando Tecnología Y Confort En el Oeste Cada mañana Enfrenta La calle Con resignación Silbando Ese tango Que flota En el aire Se hace Canción Llegó a Moreno Algo distinto Las seis nenas Un amplio lugar Donde vas a encontrar Productos de calidad Gran variedad Los mejores precios Excelente atención Higiene Un gran equipo de trabajo Y ventas por mayor y menor A Moreno llegó lo nuevo Las seis nenas Vení a conocer Merlo Dos mil ochocientos veintinueve Entre España y Libertador El CEMAPSI Y el Colegio de Martilleros Y Corredores Públicos Del Departamento Judicial De Moreno General Rodríguez Recomiendan Para su tranquilidad Al vender Comprar Alquilar Consulte los servicios De profesionales matriculados Un consejo Del Centro de Martilleros Públicos Y Corredores Inmobiliarios Del Partido de Moreno Lo que necesitas Está en el supermercado de Paso Boulevard Perón y Paso La esquina supermercadista Más antigua de Moreno Todo en un solo lugar Gran variedad de productos En supermercado de Paso Encontrarás todas las marcas Precio, calidad y atención Ofertas todos los días En el supermercado de Paso Lo que necesitas Está Boulevard Perón Y esquina Paso La Altra Salud Única guardia odontológica En la zona oeste Abierta las 24 horas Los 365 días del año Tecnología de última generación Implantes Blanqueamiento Estética dental Profesionales de excelencia 15 años de experiencia Emergencias médicas Y pediátricas domiciliarias Todas las especialidades Médicas y odontológicas La Altra Salud Merlo Bolívar 422 Moreno Uruguay 87 No atendemos pacientes Atendemos personas Te atendemos a vos Materiales Nuciari Soluciones para la construcción En obra gruesa Materiales Nuciari Hace la diferencia Acopio y entrega De materiales en obra Con distribución propia Obra seca Terminaciones Aislaciones Instalaciones Y aberturas Herramientas de mano Y accesorios de ferretería Herramientas eléctricas Y disco de corte Distribuidores mayoristas De productos Durlock Materiales Nuciari Casa Central Partulomémitre 918 Esquina Levenson Paso del Rey Nueva Sucursal Acceso Oeste Y Puente Gorriti General Rodríguez Materiales Nuciari Soluciones para la construcción La hipertensión es el aumento El aumento frecuente y sostenido De la presión arterial Para disminuir los factores de riesgo Evita la comida chatarra Aumenta el consumo de frutas y vegetales Realiza actividad física periódicamente Abandona el hábito de fumar Y recorda siempre La mejor cura es la prevención Hospital Nacional Doctor Baldomero Sommer 0237-4050-800 www.sommer.gov.ar La mejor cura es la prevención 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 La radio en la mano y el mundo descalzo no puede reír Huyéndole al viento en cada momento corriendo hacia el fin Comenzamos con el segundo bloque de Moreno Noticias Primera Edición Y hablamos ahora de actividades que muchas veces reúnen a los diferentes partidos de la zona oeste Esto sucedió con el foro de la infancia robada que se realizó en esta instancia en el Instituto Don Francisco de Merlo Fue allí la sede principal y para aquellos que no conocen acerca de qué se trata este foro El padre Juan Oliveira desde el partido de Merlo nos lo explica Sí, estamos muy contentos, muy felices Esta es la previa a lo que va a ser el congreso en Paraná Una de las previas que va a ser alimentando esa expectativa Donde nos vamos a encontrar con el resto de los foros a nivel nacional Cuéntenos padre, ¿qué es el foro de infancia robada? Para aquel que desconoce absolutamente las actividades El foro de infancia robada es una organización sin fines de lucro Que tiene como objetivo, como dice su título Cuidar de la infancia de nuestros niños y niñas Y el eje de trabajo es el tema de la prostitución y la trata de personas ¿Las actividades las vienen realizando periódicamente ustedes? Claro, nuestro foro, en nuestro caso, es un foro regional que está integrado por los partidos de José C. Paz, San Miguel, Moreno y Merlo Y entonces cada espacio tiene su autonomía y su propio dinamismo ¿Cuáles son las actividades que desarrollan? Y específicamente estamos atentos a la desaparición de mujeres, niños Y acompañamos a sus familias y nos manifestamos para que aparezcan lo antes posible Padre, las estadísticas que manejan ustedes ¿Hay muchas desapariciones de chicos y de jóvenes aquí en la zona de Moreno, General Rodríguez? Hay muchos y en distintas instancias Principalmente tiene que ver con niños y niñas que desaparecen el fin de semana Que desaparecen dos o tres días Entonces nosotros lo que hacemos es activamos la búsqueda y bueno, y aparecen Las causas de la desaparición son varias ¿Cuáles son las más usuales? Y por lo general cuando hay un maltrato adentro de la familia Una situación de desamparo de la criatura Los chicos optan por correrse Después tenemos, que eso es grave pero no tanto Después tenemos situaciones de enorme gravedad Donde ya la gente desaparece Ya sea por captación o incluso por rapto Son varios los partidos de la zona de oeste que participan Como nos comentaba el Padre Juan Olivera Y es por eso que también estuvo presente el Obispo de la diócesis Merlo Moreno Hablamos del Padre Fernando Maletti Es una estructura amplia Donde como iglesia, como uno más estamos participando Pero no solo aquí en esta zona Que es una llamada oeste Que abarca los partidos de San Miguel Merlo, Moreno y José C. Paz Sino que también en todo el país Como iglesia estamos presentes en esta problemática Imagínense que a nuestras capillas, parroquias, escuelas, comunidades Llegan casos de gente desahuciada Desesperada, angustiada Porque les pasa en sus familias En sus vecinos En sus allegados Estos temas De desaparición de chicos De trata Y de esclavitud En todo el arco de sus realidades Un poco la iglesia católica Se ha convertido en la columna vertebral De esta visualización de este problema No sé si tanto Hay mucha gente que no es de iglesia católica Y que está muy comprometida con esto Desde hace mucho tiempo Y a quienes admiramos En este caso Coincide que una religiosa Una consagrada Una monja La hermana Marta Peloni Bueno Es la que creó esta red Este foro Y entonces Bueno Hay una cara visible eclesial Pero realmente hay muchísima gente Esto es De todos los sectores De todos los pensamientos Y también ecuménico e interreligioso Porque el tema que trata Es anterior A las religiones Padre Las acciones que se realizan Desde la diócesis De Merlo Moreno Con respecto a esta temática ¿Es de visualización O también de compromiso Con algunas instituciones locales Que abordan la problemática? Las dos cosas Las dos cosas Cuando uno ve un problema Se hace como el avestruz No camina la cosa Por lo tanto Sí De acompañamiento Y también De Bueno Tocar las puertas Que sean necesarias Para acompañar Depende de cada caso En esto No se puede hacer una norma Ni hay que universalizar experiencias Cada caso es distinto Después Yo diría Más que la iglesia Los cristianos ¿No? Los bautizados Tenemos un deber De Estar cerca Del que sufre Del que pasa necesidades Y sobre todo Los que son víctimas De injusticias Y De Ausencia De derechos humanos Como Sobre todo Sucede en estos casos Donde Bueno Todo el mundo dice Que esto es una aberración Nadie está a favor De que se secuestren chicos O que se Encierren Adolescentes Para Prostituirlas Etcétera Etcétera Nadie puede estar de acuerdo Con eso Aún quienes lo hacen Teóricamente Pero en este caso Como sucede Es muy importante Bueno Estar Nosotros lo hacemos también Desde nuestra identidad Que como bautizados Diríamos como iglesia Que es la identidad De lo que nos dice Por un lado Jesús En los santos evangelios Y después hoy tenemos Digamos Un paladín De La antropología Y del ser humano Que se llama El Papa Francisco Que da la coincidencia Que es Un Papa Que se ha elegido De América Latina Y en particular De Argentina Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias a ustedes Y Hoy justo es el día De la asunción De María Santísima En cuerpo y alma Al cielo Esa mujer Hablando tanto De la mujer Que es inmaculada Y tanto lo fue De servidora Y jugada Porque nos dio a luz A Jesús La verdad de todo Que Ella Hoy decimos Fue asumida El cielo Es decir No sufrió La corrupción De la muerte Nació Y murió Como hubiésemos Nacido Nosotros Y no muerto Si no hubiera habido El pecado original Ella por lo tanto Es un anticipo De la humanidad Digna Redimida Y liberada Por eso En este día De la asunción De la Virgen Mi bendición A todos los televidentes A través de Telerred En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Siempre atento El obispo De la diócesis Merlo Moreno Para todos los televidentes Haciéndoles llegar Su bendición Y él Ya la presentó Porque la principal Oradora De este encuentro Del foro De la infancia robada Fue nada más Y nada menos Que su creadora La hermana Marta Peloni Que ya desde hace Muchos años La conocemos Por su labor En favor De los niños Y adolescentes La escuchamos Sí Nosotros a este flagelo Lo llamamos Problema social Porque es un problema De todos El problema Del Estado Gobierno De todos Municipios Gobierno Gobierno Nacional Instituciones Que pertenecen A los gobiernos Y la sociedad Como tal Porque el tema De la indiferencia Que es a donde El Papa Va a apuntar El año que viene Como un compromiso Que necesita El mundo Con estos temas Que hacen a la violencia Social en general Como estructura Es el problema De la indiferencia Que hay que erradicarla Para poder comprometernos Desde la familia Desde los vecinos Desde las instituciones Que dependemos Que dependemos todos Como trabajo Y como vida social En las relaciones Humanas El problema De la estructura De violencia Es la que me Preocupa muchísimo Porque hablamos De violencia Estructural Que es el tema Que yo vine a abordar Hoy a Merlo Hablé en general Y cómo nace Esa violencia Que comienza En la familia Nadie nace Violento Nadie nace Pacífico Nos hacemos Como violento Y va increciendo En la medida Que esto no se ataca Como prevención Y como educación Pero tenemos que hablar Ahora en la segunda parte De esta charla De las estructuras Que tenemos Socialmente Estructuras De gobierno Como es la policía Como es la justicia Como es la salud Como son las empresas Como es lamentablemente La estructura Que tiene que otorgar Fuentes de trabajo A la ciudadanía Y seguimos manteniendo Planes sociales La pérdida De la cultura Del trabajo En la gente joven Todo esto Forma parte De la violencia Estructural Entonces yo quiero Tocar cada uno De esos estamentos A ver En un diálogo Abierto Con la audiencia Que por lo menos Hay más de 150 personas Presentes Si hacemos algo Por esto La sociedad Se tiene que movilizar Movilizar En un clamor ¿No es cierto? De pedido De incidencia En las políticas públicas Y para eso Estas organizaciones Tienen su estamento También de lugar Para la gente Que tiene que apoyar A través de los medios A través de La difusión Y del acercar gente Con otros tipos De planteos Que no sea solamente La contención La asistencia Que hacemos A los niños Mujeres Y adolescentes Usted es una Persona Que ha estado Siempre vinculada Con esta temática Digo De los tiempos De allí De Tucumán A hoy Ha cambiado Mucho La sociedad Y ha entrado En juego Otro factor Que en aquella época Era impensable Que eran las redes sociales Digo Hoy por hoy Las redes sociales Son fundamentales Para visualizar Esta problemática Exacto Y no solamente Visualizar Sino también Contener Asistir Prevenir Que es lo que están Haciendo Y esta Esta es una Pero al mismo tiempo Tenemos que decir Que ha entrado Algo más Digamos En contraposición A toda esta tarea Que uno dice Hemos crecido Que es la La invasión De la droga En la vida De nuestra sociedad Esto Es una Urgencia Inminente Que necesitamos Como lo hizo Italia Con la red Antimafia Y que ojalá Aquí la red Antimafia Tome fuerza Gustavo Vera Que es el fundador De la red Antimafia Hoy está Con el Papa Está viviendo Con él Unos días De descanso Se llevó A uno De los Secretarios Y bueno Yo creo Que el Papa Tiene una fuerza Especial Para dinamizar Esto que se colocó En la Argentina Ejemplo de Italia Ojalá Podamos algún día Vencer Este tema De los cárteles Sobre todo Una vez que Erradiquemos Los cárteles Quizá las cocinas Puedan ser contenidas De otra manera Continuamos nosotros Y pasamos A los números De la suerte Porque como siempre Se han sorteado Tres quinielas En la mañana De hoy A las 11.30 Y estos Son los números Afortunados Empezamos por la nacional 6.443 6.443 En la primera De la provincia 62 0.062 Y en la primera Santa Fe Para finalizar 5.963 5.968 Realizamos una nueva pausa Y lo hacemos Disfrutando de música Yeites Una banda Que se presentó En General Rodríguez En el marco Del Roquea Buenos Aires Enseguida Continuamos Con el desarrollo De lo más destacado No antes Necesito hermana Hermana Luna hermana Más profunda Pues el tinto vendrá a buscarte Y tendrá que atravesarte Yo no sé a dónde va la vida Abre la puerta, la improvisación Liter la barrera de la percepción Observando la luna Ya que estás acá, si quieres cantar Si bateas, puedes decir lo que quieres Litera la canción que traes adentro Si eres un mono, si eres un duende Si quieres cantar y si puedes calear Litera el animal que traes adentro Me quedo adentro Me quedo adentro, asuncio Introvisando Improvisación para el mundo mejor Libera la canción Que sea parte, parte, sí Del universo De cada cuaderno tuyo ¿Cuál es tu razón? Ahí hay que hablar La mejor El ruido Todo está en la cual El ruido shatá ¡Gracias! 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 En el supermercado de paso encontrarás todas las marcas, precio, calidad y atención. Ofertas todos los días. En el supermercado de paso lo que necesitas está Boulevard Perón y Esquina Paso. ¡Gracias! Hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Doctor Valdomiro Sommer, 0237 4050 800, www.sommer.gov.ar Hospital Nacional Doctor Valdomiro Sommer, 0237 4050 800, www.sommer.gov.ar Hospital Nacional Doctor Valdomiro Sommer, 0237 4050 800, www.sommer.gov.ar y tenemos que hablar de una información que nos produce mucha alegría. La misma alegría que produjo en el cuartel de bomberos voluntarios de Moreno. Porque ustedes recordarán, nosotros seguimos el caso desde el principio, el accidente que sufrió el bombero Juan Hernández cuando se dirigía por quinta vez a apagar un incendio que se había generado de manera intencional, luego de una pelea entre dos familias entre dos familias en el barrio Santa Paula, con delincuentes y asesinatos de por medio. Estas dos familias habían decidido vengarse la una a la otra y comenzaron a incendiarse sus pertenencias, sus casas. Y entonces los bomberos voluntarios eran los que acudían durante un fin de semana varias veces para apagar estos incendios intencionales. En el último de ellos, en el quinto, Juan Hernández sufre un accidente que le produce graves heridas y su recuperación llevó mucho tiempo. Pero podemos decir que al fin y al cabo está ahora en muy buen estado de salud y acompañado de sus compañeros de trabajo, los bomberos voluntarios. Escuchamos a Ariel Barcala y también a Juan Hernández. Sí, afortunadamente después de un mes y medio de internación lo podemos tener con nosotros. Ya con su bautismo de fuego, luego del incendio de la fábrica de plástico del otro día, ya lo tenemos nuevamente en servicio. Hoy te veo sonreír, en aquel momento estabas muy angustiado vos. Sí, por suerte podemos sonreír, hoy podemos sonreír porque, bueno, ya es todo parte del pasado. ¿Qué tarea le asignaron? Ya está cumpliendo tarea normalmente, ya los médicos le dieron el alta definitiva, así que todavía tiene que cuidarse los antebrazos, pero bueno, ya está disponible para el servicio nuevamente. Bueno, Juan, es una enorme alegría volver a tener. Gracias, quería aprovechar este medio para agradecer tanto al periodismo que a ustedes, a la institución, familiares, independencia de otras instituciones también que tuvieron al par a la domifamilia. Eso vale mucho. Juan, contanos qué pasó ese día. Es inexplicable, no lo puedo contar, no, es inexplicable. No se lo deseo a nadie, es de terror, no se lo deseo a nadie. Nosotros lo que marcamos siempre fue que fue un incendio provocado. Sí, 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 en ese día habíamos acudido cinco veces, en ese mismo día. Primero empezaron dos incendios de camiones, después la parte de adelante donde acumulaban cartones y finalmente terminaron lo que era la casa y el depósito. La última intervención fue donde ocurrió el accidente. Sí, sí, ahí porque estábamos trabajando lo que era la casa y lo quería el depósito, la parte del depósito. ¿Llegaste a sacar una compañera? Fue mi otro compañero que la sacó, el que estaba con la línea de ataque. Nosotros nos encontramos con una línea de ataque que nos encontramos sobre la casa lindera, en el techo lindero. ¿Y se desmoronó? Sí, el mismo peso de la loza, empuja, arrastra lo que sería el paredón donde nos encontramos. Algo que ustedes no se imaginaron que podía llegar. No, jamás. ¿Cómo saliste vos? Salí por mi propio medio, a lo primero como que me daba por vencido porque no encontraba la salida. Luego de esperar unos segundos, que se pase a lo que era el humo del vapor, traté de ubicar la salida. Bueno, y hoy nuevamente en el cuartel, ¿cómo te recibieron? Bien, desde el día que me dieron el alta, me presenté a lo que era el cuartel y es la segunda familia de todos. Así que, muy bueno. ¿Vos estabas ansioso de volver también? Sí. De chico que estoy acá y sí, me gusta lo que hago. ¿Vos también una prueba personal, el volver? Sí. Y ayudó mucho la jefatura, el jefe y parte de los compañeros para que esté acá. ¿Y cuando volviste, qué sentiste? Nada, que era... ya estoy acá, alegría, contento. ¿Y tu familia qué decía? También, están agradecidos de ustedes, agradecidos de la institución, que estuvieron todo el día pendientes de ellos. Bueno, estás todos los días en el cuartel, ¿cómo estás desempeñando tu tarea? Ya empiezo como había dicho el jefe, empecé ya a desempeñar la tarea que venía haciendo antes. Con más ganas todavía. Bueno, Aril es un ejemplo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hay unas palabras que me dijo Juan el día que le sacaron el entubado en la clínica, cuando yo me acerqué y las primeras palabras que me dijo que quería seguir siendo bombero. Y bueno, después de la semana que había pasado, que te digan una cosa de esas, la verdad que es muy importante y sin lugar a dudas es un ejemplo para el resto de los bomberos, ¿no es cierto? Para el resto de los bomberos y para el resto de la comunidad, para que vean también qué es lo que siente un bombero por dentro. Ustedes están llenos de héroes, Joaquín, Juan. Sí, héroes, nosotros no lo vemos como héroes. Nosotros hacemos nuestro trabajo, nos capacitamos, nos preparamos para eso y bueno, estamos a la espera de que se nos convoque para poder ir a hacer nuestro trabajo. Los héroes están en Güemes al fondo. Nosotros preferimos seguir acá. Hoy por hoy, sin ningún tipo de dudas, los bomberos voluntarios de Moreno es la institución más reconocida por la comunidad de Moreno. Sin lugar a dudas, por lo menos nosotros lo sentimos así, nos sentimos muy reconocidos por la comunidad, nos sentimos muy acompañados. Y bueno, no podríamos llevar adelante nuestro trabajo, no podríamos tener las unidades que tenemos, no podríamos estar avanzando con la ampliación institucional, con la ampliación del cuartel que estamos haciendo, si no fuera por el apoyo de la comunidad. Con lo cual estamos muy contentos con eso. Bueno, también recordar a Víctor. Sí, sí, bueno, fue justo al mes siguiente al hecho de lo que ocurrió con Juan. Tuvimos la lamentable pérdida de Víctor Orellana, que era un chico muy joven, que recién había comenzado su actividad bomberil, pero venía con nosotros desde muy chiquitito, porque su papá hace más de 15 años que es compañero nuestro. Y bueno, fue un golpe muy duro también para nosotros tener que afrontar esa pérdida. Nuestros compañeros del móvil están llegando, realmente tuvieron una mañana con muchísimo trabajo. Así que voy a comenzar yo con el cine, con los recomendados para este sábado y domingo. Víctor Parada me envió el archivo con todos los datos, así que está certificado por quien se encarga de llevar a cabo esta columna. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que se llama Con Derecho a Rose, dedicada quizás para un público femenino. Dura 94 minutos y presten atención las chicas. El actor principal es Chris Evans, Capitán América, podríamos decir. La historia es la de un escritor que quiere escribir sobre acción, pero su editor Brian quiere que primero escriba sobre el amor. ¿Cuál es el problema en este tipo de películas? Que este joven no cree en el amor, pero cuando se encuentra con her, se enamora de ella y hasta descubre algo que no está tan bueno. Que ella se encuentra comprometida. Una típica comedia romántica, enredos. Con Derecho a Rose, el actor principal es Capitán América, sin el traje, sin tantos efectos especiales. Chris Evans protagoniza Con Derecho a Rose. Continuamos y no es la única opción. Tenemos Terror, El payaso del mal. No estamos hablando de It, un clásico de hace muchos años, pero esta es para recomendar para aquellos que les guste el terror. Un padre encuentra un traje de payaso en el sótano de su casa y decide usarlo para el entretenimiento de los chicos durante la fiesta infantil de su hijo. Lo que desconoce es que el traje tiene una maldición que convierte en asesino a aquel que lo usa y le hace imposible deshacerse de él. Dura 100 minutos. El payaso del mal, recomendadísima. Vi el tráiler hace unos minutos con Federico Ayuela. Parece bastante satánica. Creo, creo que tenemos una buena opción para aquellos que gustan del terror para este fin de semana. Aclaración es apta para mayores de 16 años, para los adolescentes, ¿sí? Acaba de llegar Víctor Parada. Muchas gracias por acercarse, por lo menos. Los saludamos desde el otro lado. No llegamos con el maquillaje que se hace todos los días. Otra que el payaso del mal. Otra que el payaso del mal. Nosotros continuamos, y me autoriza Víctor Parada, con el resto de los estrenos. Tenemos El principito. También vi el tráiler para todo público, para la familia. Me gustó mucho. La niña está siendo preparada por su madre para el adulto mundo en el que vive, en la protagonista de esta historia. Solo es interrumpida por su excéntrico y bondadoso vecino. El aviador. Él le muestra a ella un mundo extraordinario, donde todo es posible. Un mundo en el que él mismo fue iniciado mucho tiempo atrás por el principito. Es aquí donde el viaje mágico y emocional de la niña por el universo, desde el principito, comienza. La clásica historia, el libro que leímos todos cuando éramos niños, que nos recomendaron nuestros padres. Es aquí para que se las llevemos a los más chiquitos, para que puedan conocer quién es el principito y cuál es el mensaje que deja. Es importante destacar que en las voces originales están James Franco, Rachel McAdams. Así que recomendada para chicos, para grandes. Benicio del Toro también forma parte de las voces originales. Y es recomendada para todo el público, para los niños, para los más grandes. Un clásico en el cine, el principito. Tenemos una última. Una última que no sé si la voy a decir sola o acompañada. A ver qué hacemos. ¿Qué tal, muy buenos mediodía? La magia de la televisión, de repente no estaba y ahora está. Bueno, venimos así como corriendo. ¿Abrigado? Sí, abrigado. Un poco abrigado para el día que está haciendo. Llegamos justito sobre la hora. No escondan las manos, que no se las robamos, no se las cortamos a las manos. Ahí está. Ahí está. Nos queda una por comentar. Yo ya hablé de Con Derecho a Rose. Le paso el parte. El payaso del mal. ¿Le interesa Con Derecho a Rose la película? Me interesa Chris Evans, si me pregunta. Pero está un poco lejano y aparte yo ya tengo novio. El principito y revancho ya estoy ocupada. Si me invitas a ir, le tengo que decir que no. No, no, no. Le tengo que decir que no, que sea Capitán América. Yo le dije la película si le interesaba. El Capitán América. Bien. ¿Qué más vio? Nos quedamos con revancha. Nos quedamos con revancha. Para finalizar como recomendación para este fin de semana. Bueno. Un poco larga veo acá, 125 minutos. Sí, sí, sí. Es larga, pero no se siente en el cine. Una película de Antoine Foucault, el mismo que hizo Días de Entrenamiento, no sé si se acuerdan, de Tensel Washington. Sí. Hizo Lágrimas de Sol, donde estaba Mónica Belushi junto con Bruce Willis. Bueno, tiene Shooter. Un montón de películas que son muy entretenidas y que están buenas. Bueno, en este caso se mete en la historia de Billy Hope, un pugilista, un boxeador. La película en realidad es un drama más que una película de boxeo. Incluso ya podría decirse que las películas de boxeo son un género en sí mismo, atravesando Rocky, Cinderella, Man, bueno, en fin, tono salvaje. No sé, hay una gran cantidad de películas que tienen que ver con el boxeo. Está muy bien realizada y en este sentido es un boxeador que luego de perder a su esposa en un accidente y contra un contrincante que quiere pelear con él y lo provoca de todas maneras, bueno, al perderla se cae en un pozo profundo. La verdad, una película muy interesante, entretiene. De hecho, el director Antoine Foucault conoce bastante el género. Fue boxeador en sus inicios de joven, así que lo hizo practicar bastante a Jake Gyllenhaal. Dice que estuvo seis meses entrenando y se ve que está con mucho físico encima, con mucho ejercicio hecho. Con muchos movimientos, no es fácil. Sí, 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 sí. Así que aquellos que vayan a ver una película tipo Rocky, no. No estamos hablando de ese estilo. No estamos hablando de Rocky, sigue, tiene bien las escenas de acción, de peleas, están bien logradas, pero acá principalmente es un drama. Muy bien contado, muy interesante, muy entretenido, pero es eso. Perfecto. Entonces, los 125 minutos no se notan. Si vamos a ver un drama, estamos en el camino correcto. Estamos en el camino correcto, exactamente. Vayan a verla tranquilo que está bueno. ¿Algún comentario más sobre las que ya repasé? Bueno, Payaso del Mal, para el público adolescente, que siempre tiene su público y que nació como una broma, que el mismo director Watts hizo en YouTube. Hizo un tráiler, una especie de tráiler de 77 segundos. Lo vio uno de los productores, ahora no me viene el nombre, muy conocido, Eli Roth, y lo llamó, dijo, bueno, vamos a hacer la película. Y a partir, la fuerza de las redes sociales, podemos decir, ¿no? De eso podemos hablar con el señor Rodrigo Solorzano, nuestro productor que sabe bastante acerca de eso. Muchísimo, con mucho trabajo. Y ha logrado convertirse en una película producida por grandes directores, por grandes productores, grandes actores, llevada a este lugar. Con Derecho a Ross se hizo varias películas, ¿no? Amigos con Derecho. Amigos con Derecho. Hay Natalie Portman, Aston Kutcher. Sí. Amigos con Beneficios. Hay algunas películas así. El Principito. Ah, y El Principito, bueno. Vi el tráiler genial. No, 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 una película francesa. Hermosa. Maravillosa para ir a ver con los chicos y para recuperar un poco a todos aquellos que conozcan El Principito. Y aquellos que no lo conozcan, está bueno también, ¿no? Perfecto. ¿Puede ser que el productor quería decir algo más? Prendí el micrófono, se notó, ¿no? Sí, 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 se notó que prendió el micrófono. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen día. Bueno, no, únicamente para comentar que no ahondamos en el tema que ayer pasábamos en exclusiva, que tiene que ver con este escándalo que se generó en el Comando de Prevención Comunitaria de Moreno a raíz de esta escucha radial, porque desde hoy a la mañana que estamos tratando de ubicar al jefe del comando, al comisario Alberto Reynoso, y lamentablemente nos atendió temprano, pero después ya no lo pudimos ubicar más. Esto salió ayer al aire en la segunda edición del noticiero con Lisandro Arriola, poco aclaró, poco aclaró, así que justamente lo que estábamos buscando es a ver que explique específicamente qué es lo que pasó en este caso y que no se vaya demasiado por las ramas y que explique justamente por qué se suspendió la persecución y esto que había, bueno, habla de mala intención, no aclaró de quién es la mala intención ante un hecho de esta magnitud. Así que vamos a ver, a ver si lo podemos ubicar en el día de hoy, mañana, el lunes, el domingo, en total nosotros vamos a seguir trabajando, esperemos que en algún momento podamos enganchar en algún lugar porque el Comando de Patrulla Comunitaria ya se mudó de Paso del Rey aquí a metros nada más de Ruta 23 y Autopista del Oeste, todavía no está inaugurado formalmente, pero ya están mudando todos los equipos y desde aquí están funcionando ya el Comando de Prevención Comunitaria, que específicamente así se llama, Comando de Prevención Comunitaria. Así que vamos a ver si tenemos algún tipo de repercusión con respecto a este hecho que es grave, es grave porque más allá de que se quiso minimizar periodísticamente en algún momento, lo cierto es que hay un móvil policial que dice que la moto le pasa por delante y tiene la orden de detenerse el móvil. Acá podemos hablar de un operativo cerrojo, pero el operativo cerrojo funciona si dentro de ese cerrojo que vas a esa zona que vas a cerrar, digamos, está el vehículo, no que ya se te fue, digamos, si no, no tiene ningún tipo de sentido el operativo cerrojo. Pero bueno, vamos a ver si en las próximas horas podemos hablar con ellos. Lamentablemente hubo oportunidad de hablar y de dialogar un poco más con respecto a este tema, pero no se profundizó en lo que se necesitaba para saber y que dé las explicaciones del caso. Muchas gracias, Rodrigo. Por supuesto, haciendo la aclaración, ese fue el trabajo que estuvieron haciendo toda la mañana, complejo, no se pudo lograr, lamentablemente, sobre todo por las explicaciones que vendrían bien. Justamente queríamos darle el derecho a réplica, ayer no lo estuvimos llamando, no nos contestó. En el día de hoy volvimos a intentarlo, nos contestó temprano, pero después ya no pudimos encontrarlo en ningún lugar más, lamentablemente no podemos tener la voz para que explique. Digamos, si tiene una explicación esto, digamos, uno que conoce el paño, medianamente no me puede decir que armaron un operativo cerrojo cuando ya el vehículo, dice un patrullero que estaba en Merlo, que estaba saliendo, había cruzado el puente. Digo, hagan el operativo cerrojo, me parece un despropósito, al menos. Vamos a ver si podemos hablar con él en el curso de las próximas horas y el lunes también, a ver si podemos reflejarlo o antes por las redes sociales. Y además, ya les anticipo que el lunes seguramente vamos a tener algo que preocupa mucho también las redes sociales, que tiene que ver con el dique y las fisuras que presenta el dique, vamos a estar hablando del tema, tenemos algunos testimonios, hablamos con el Ministro de Infraestructura de la Provincia, digamos, es decir, antes de tirarlo al aire, las imágenes las tenemos desde el martes, pero queríamos armar bien el informe para llevar tranquilidad. Pero el tema que vamos a estar hablando seguramente el día lunes, mañana Liga de Fútbol Especial, no olvides de avisarte, Yanni, para que lo comentes, así que dentro de muchas actividades... ¿Tercera fecha, cuarta, si estoy perdida? Cuarta, me parece. Cuarta, perfecto. Cuarta, me parece, si la memoria no me falla. Bueno, buen fin de semana. Muchas gracias, Solorzano, y ya que estamos, que hay Liga de Fútbol Inclusiva, ya pasamos los estrenos de cine, nos queda el pronóstico, a ver cómo salimos. A ver cómo salimos este fin de semana, está precioso el día ahora, en este momento afuera. Y hoy a la noche va a estar también, con una temperatura agradable de 13 grados y cielo parcialmente nublado. Mañana sábado. 6 de mínima, 18 de máxima. Similares condiciones para el domingo, pero con un poco más de frío, a tener en cuenta. No va a haber lluvia. No, eso es genial, eso es simplemente genial. Y bueno, no va a haber chubasco. Le agradezco por acercarse, por favor, por todos los datos de las películas, por llegar. Tarde, pero seguro. Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede, por supuesto. Sí, sí, por supuesto le ponemos... Y está justificado por el trabajo. Bueno, tenemos permiso. No, no soy yo la que le tiene que dar el permiso. Nos vamos con música, nos vamos con los nocheros, que tengas un buen fin de semana, Víctor. Nos reencontramos la semana que viene, cualquier día seguramente. Bueno, muy buen fin de semana, gracias Yany, buen fin de semana para todos. Chao, hasta el lunes a las 12, como siempre, aquí y a las 20, la segunda edición con Lisandro Arriola. Que tengan todos un excelente fin. Llegando hasta el carnaval, quebradeño Micholita. Llegando hasta el carnaval, quebradeño Micholita. Esta fiesta de la quebrada. El quecharango y bombo, carnaval, quito para cantar. Llegando hasta el carnaval, quebradeño Micholita. 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 El quecharango y bombo, carnaval, quebradeño para cantar. Arriba la mano Quebradeno a mí me dicen Por qué nací en la quebrada Quebradeno a mí me dicen Por qué nací en la quebrada Carnavalito de mi querer Con la rueda venga a bailar Hay que sumar a nadie Que cacharán moción de olvidar Pero yo no sé qué Como deseo se mirará Arriba todo Otra vez Sí, bien, bien Una más, una más La última, la última Quédate con un mamá que dijo Quédate con un mamá que dijo Oh, muy bien ¿Quién está en el aterra? ¡Uéptate con un mamá que dice Paila para bailar Eres que es aberrán Tu nombre no lo canta Bendito para control Sí, bien, y nos condenamos ¡Y nos perdimos la gracia! Muchas gracias por haberme preparado En el aciente recifo del cable, nosotras pueden hacer eso, felices, les decimos hasta siempre, muchísimas gracias, chao chao chao